Sin experiencia internacional, Fernando Hierro asumirá el cargo de seleccionador nacional de España en la Copa Mundial de Rusia 2018, luego de la inesperada destitución de Yulen Lopetegui. Con solo haber dirigido al Málaga en 2011 y al Oviedo de la Segunda División de España en la temporada 2016-2017. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un reto bonito, apasionante. Creo que las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma, mirando y pensando que tenemos un grupo de jugadores, de trabajadores que llevan dos años trabajando para el Mundial. Yo he sido director deportivo durante estos últimos siete o ocho meses y entiendo que la ilusión que tiene todo el mundo es grande y en ese sentido no podía defraudarlos. El exjugador del Real Madrid ahora tiene el reto de hacer trascender a su país en la Copa del Mundo, en donde está marcada como favorita a estar en la zona de finales. A sus 50 años de edad, el exmediocampista no goza de una experiencia como su antecesor, pero conoce las entrañas de la selección nacional y desde luego a cada uno de sus jugadores, ya que estuvo de cerca en todo el proceso a Rusia 2018. Luego de su retiro como futbolista, asumió la dirección deportiva en la Real Federación Española de Fútbol hasta 2011, cuando decidió probar suerte en la dirección técnica del Málaga.